El Ministerio de Salud de Nicaragua inició el proyecto de rehabilitación y ampliación del área de hémato-oncología del Hospital Infantil La Mascota en Managua. Lo que pretende es brindar condiciones físicas óptimas para el tratamiento de niños y niñas que luchan contra el cáncer y para su futuro, por su vida. Apoyar a sus padres y madres que los acompañan y también para que el personal de La Mascota tenga óptimas condiciones de trabajo. Es algo que nos emociona. Todo esto viene a fortalecer todos los procesos de atención que los médicos, las enfermeras tienen para con los niños y niñas que se atienden en el Hospital La Mascota y que padecen de enfermedades oncológicas. Es para nosotros lleno de satisfacción que recibimos este proyecto que es una etapa más que se está realizando gracias a la voluntad política del Frente Sandinista y la colaboración de ANCA y el Ministerio de Salud. Yo soy de Adelante de Estelí y para que la atención ha sido muy excelente. A la niña me la atendieron muy bien y hasta la después el proceso va bien. Según las autoridades, el proyecto asciende a alrededor de 1.150.000 dólares.